Una organización internacional surcoreana declaró esta mañana al municipio de Santa Tecla, ya le contamos como la siguiente nota. El acto para declarar a Santa Tecla como una ciudad de paz se llevó a cabo en el emblemático Cafetalón. La paz se consigue cuando las naciones, los pueblos, las ciudades logran prosperar y aquí en Santa Tecla estamos trabajando precisamente para eso. Tenemos la cabecera departamental con el menor índice de violencia del país y aspiramos a ser de Santa Tecla el municipio más seguro y más tranquilo de El Salvador. La actividad estuvo presidida por el señor Manjili, presidente de la organización coreana cultural celestial Paz Mundial Restauración de la Luz, quien junto al alcalde tecleño develaron un monumento que recordará el compromiso que adquiere este municipio por erradicar la violencia. Todos nosotros ahora debemos volvernos mensajeros de la paz para que de esta manera en la comunidad podamos ayudarnos mutuamente e influenciar a otros también. Los habitantes de este municipio se mostraron complacidos y apoyan la iniciativa de mantener los índices de violencia bajos. Pues es algo muy importante, ¿verdad?, de que se ha declarado la paz para empezar a inculcar a todas las personas que debemos de tener paz para vivir en un mundo mejor. Todas las personas dicen, 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 pero no ponen un granito de arena, ¿verdad?, para poder realizar ese cambio, para poder generar algo bueno. Esta organización surcoreana viaja por el mundo recordando a los países a no apoyar las guerras ni la violencia y haciendo un llamado a la paz. Max Villalta para Tele2. Max Villalta para Tele2. Gracias.